tiene nombre de persona buena clara hola que tal amigos de youtube de nuevo yo saber amarista y bienvenidos a un nuevo vídeo que pasó mi pana como están locos y tan súper bien déjenme bastante like para saber que ustedes están bien déjenme muchos comentarios si primera vez que llegan mi canal te invito a que te suscribas a la campanita recibir todas notificaciones y estamos 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 porque esto lo vamos a romper mi gente hoy vamos a reaccionar a chakira bizarra music sesión volumen 53 ok pero esto es entre todos ni toni snow o sea de jimmy fallon o sea esto es algo como que como que hacen en vivos no es como un programa de televisión creo entonces vamos a reaccionar porque ya tiene la sesión en vivo y me dijeron que sale el visito así que vamos a reaccionar de una vez esto a ver qué tal si la rompen duro si ahí tienen como el disco el disco de chakira la portada pues creo que él es el del show no entiendo vamos a decir podemos traducir aquí a ver qué dice intérprete de su decisión mundial volumen 53 y es que recrearon el escenario y todo el escenario de vista lo recrearon ahí o sea y le pusieron hasta una mesita donde sale el visa y todo quedó en vivo muy brutal se escucha muy brutal en vivo pero que se volvió lo cayendo en una tigresa ante la de la de este la caca cometeré la cala ahora se volvió una loco como tú pero es que no sé si está cantando en vivo o que está doblando por el que se escuchó el audio no yo me imagino que está que está como doblando porque es que él la voz se escucha como un poquito lejos ahí tu peor de hecho sorry baby rato pero es que como que se escucha la gente y todo ahí corriendo la no pero es que está como en vivo pero ahí como gente no pensé que era un programa de televisión normal obviamente tienen el público como los programas de televisión que sabía que estás diciendo obviamente tienen público ahí se engató no va como yo no está no va todo hay lo que le faltó a Shakira fue creo que fue una barra así rapidita improvisada y una loba como tú se escucha es que me gusta como la gente lo lo corea grande por eso estás con una igualita que tú para que le quedó muy bien el estudio del visa loco o sea las líneas bueno obviamente el visa no tienen las líneas así tan perfectas arriba hasta abajo sino que a un lado pero imagino que el visa yo decidió coño que se pasaron que está muy brutal y sale y sale y sale el visa dando la de la teclavita es que está muy brutal esto traga traga y más tique y que no regreso y que suplique si es que está la gente ahí loco no había notado eso si está la gente obviamente está en vivo ahí pero también que pero también que si que perdona que se pica claro pero que muy brutal la gente coreando le imagino que mucha gente se identifica no de todo esto que le ha pasado a Shakira creo que hay muchas mujeres que se identifican con este tema y bueno y la cantan a todo el pulmón yo creo que lo que me gusta de esto es que es un tema muy brutal de Shakira y lo hizo con visa pero no creo que le hagan remis o sea no creo que le hagan remis porque es una sesión de visa nunca he visto un remis de una sesión de visa y bueno el primero que lo haga marca la diferencia pero creo que dañaría como la sesión como tal porque es que como los temas son muy buenos siempre le sacan remis esto está buenísimo para que no me saquen remis la mujer es factura tiene nombre de persona buena claramente no es como suena nene persona buena claramente es igualita ese traje que tiene Shakira loco está como mostrando mucho ahí se ve como mostrando Shakira que paso que paso que paso te volviste bichota como la Karol G parte y poco como tu y el visa se paró ahora todo cuando la parte de arriba la como te quedes grande pobrezo es taquetuuu que duro hasta los hombres es que los hombres lo cantan también esto parece como la canción de Tusa no de Karol y es que cuando salió Tusa todos los hombres la cantaban loco y es que la letra la letra es como de una mujer obviamente que está cantando entonces me da risa porque aquí también están coreanos aparte que es muy fuerte que es muy fuerte que es muy fuerte uy loco ya está en Ferrari por un Tingo y el Tingo de risa lo que más me gustó estos fueron los memes que los memes estuvieron muy brutales de Shakira estuvieron muy brutal hasta Casio tirándole a ellos por un Casio por espacio pero trabaja el cerebro también o sea ahí nos rimo no importa que nos rimo pero Shakira dijo voy a meterle aquí trabaja el cerebro también no importa que nos rime no Shakira eso no rima no importa igual le voy a decir trabaja el cerebro también trabajalo también nombre de persona buena solamente no es como suena no ha nombre está muy brutal el en vivo loca hasta para ti para como tú está muy brutal esto no tiene otros temas o sea hay nada más Shakira déjenme en los comentarios si este programa ha hecho todo en vivo de otro artista ahí brutal déjenme en los comentarios a ver Tú Te quedes grande Por eso estás Como un igualista que tú Todo el mundo con un Visa El Visa rompiendo Este ha sido el éxito más grande De Visa, creo que no, creo que es el de Quevedo El de Quevedo es el que más tiene visita ahorita Pero yo creo que el de Shakira va a superarlo Lo que es que esto es un tremendo palo Esto es un palo Y creo que es un palo porque le tiró a Piqué Pero el de Quevedo no le tira a nadie Y simplemente es un temón Por eso estás Aún igualita que tú Uy, la verdad es que quedó muy brutal El envío de verdad me gustó Qué duro El flow Ay, loco Ahí sí se ve la Shakira un poquito No, un poquito Un poquito Ya se le nota la edad que a Shakira En el video En el video de 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 Karol G, loco No, o sea No se le ve la La edad, pues Mi gente Brutal Este choco Mi gente Hemos llegado al final de la reacción Si te gustó mucho Este en vivo de Shakira Y con el biser Porque si te ha gustado la reacción Te invito a que te suscribas Le das a la campanita Recibir tus notificaciones Y luego es que no vas a llegar Al final del video Sin suscribirte Suscríbete Por favor Me da mucho Muchos comentarios Díganme que más en vivo Hay de este show Loco Déjenmelo ahí en los comentarios Nos vemos hasta un próximo video A su